Bueno, queridos vecinos, amigos, está terminando este año, quiero compartir esto, estoy cansado, no tenemos agua en Punta Lara. 2022 entra hoy y no tenemos agua. Soy Mario Sequista, soy Cristina Kirchner sin dientes, esto no es política, yo los voté y los voy a votar, sí o sí, pero Mario, por favor, querido intendente mío, aunque sea hoy manden unos camiones con agua, no tenemos agua, agua no tenemos, vecino, agua, agua, han gastado millonadas de pesos ahí en los asfaltos, en las luminarias, los refelicito, que mi ciudad esté linda, pero si no tenemos agua, ¿de qué sirve, mi amigo? Por favor, le pido, intendente, a ustedes, agua precisamos hoy y no hay luz. Cualquier electricista que venga y mida, acá hay 120, 130 de luz, acá el que se compra una heladera a pulmón, se la compra al pedo porque en dos o tres días se le quema, si no tiene un buen elevador, porque no hay luz. Pero sin luz la humanidad vivió miles de años y miles, pero sin agua no conozco ser humano que viva. Así que por favor, intendente, de Facebook, compártanlo, que esto se entere, que acá no hay política, ¿eh? Yo soy kirchnerista, Mario Sequista soy, soy el gitano, un vecino de toda la vida de acá, pero tengo que recurrir a esto, no tenemos agua, mire, ni el oxígeno pido, dos veces operado de corazón, no tengo una pensión, no tengo nada, porque gracias a Dios mis hijas me ayudan, tengo para vivir. No estoy mangueando ni el oxígeno, que saben que es caro, con el COVID de miércoles este, que de oxígeno dependiente, pero eso no es culpa de mi intendente. Pero por favor, precisamos agua hoy, no manden camiones con sirena, con juguetes para los chicos, ¿qué hacemos con los juguetes si nuestros chicos se mueren de sed o de diarrea? Por favor, esto hoy, precisamos el agua, abran las canillas, agua, agua y agua. Muchas gracias, y por favor, querido amigo esto, compártanlo. Gracias.